¡Hola faunático! Si tienes un gato seguro que te preguntas ¿por qué me despierta tan pronto? Vamos a saber por qué. Los gatos son animales de hábitos, de costumbres. Tienen una rutina marcada y les gusta que todos los días de su vida sean lo más parecidos posibles, incluso al minuto, lo más detallado posible. Al vivir en cautividad con nosotros, los gatos aprenden cuál es nuestro horario, saben cuándo nos levantamos, cuándo vamos a trabajar, a qué hora vamos a volver... Entonces, ellos ya se adaptan a ese horario que tenemos y saben que si tú te levantas a las 7 para ir a trabajar, por ejemplo, ellos a las 7 ya te despiertan. Lo malo es que ellos no entienden lo que son las vacaciones o los fines de semana. Entonces, aunque entre semana viene incluso bien que ellos te ayuden a despertarte a tu hora, cuando llega el sábado y te apetece quedarte en la camita un poquito más, tu gato te va a despertar a la misma hora a la que te levantas siempre para ir a trabajar. Son como un despertador. Otra de las razones por las que te puede despertar, y a nosotros Sully nos lo hace siempre, es porque tienen hambre. Si nuestro gato está acostumbrado a que le demos de comer siempre cuando nos levantamos, entonces ya estamos perdidos. Ya que él va a tener hambre y nos va a despertar porque él sabe que cuando tú te levantas le das de comer. Entonces, cuando él siente hambre, él va a despertarte para que le des de comer sí o sí. Si queremos evitar esto, lo que tenemos que hacer es, cuando nos levantamos, ignorar al gato, no ir a darle de comer, prepararnos tranquilamente, dejar que pase un rato y después ya darle, para que no se acostumbre a que cuando nos levantamos le damos de comer. Ya que como decimos siempre que hablamos de gatos, son animales que asocian una acción a algo bueno o algo malo. Entonces ellos asocian el levantarnos con darles de comer. Con lo cual, cuando quieren comer, nos levantan. Una cosa muy sorprendente y curiosa de los gatos es que saben cuándo vamos a despertarnos. Y no por el horario, sino porque son capaces de detectar los cambios que sufre nuestro cuerpo cuando pasamos de la fase de sueño profundo a sueño ligero. Ellos nos observan cuando dormimos y con la respiración, con la frecuencia cardíaca, etc. son capaces de saber cuándo es más fácil que nos puedan despertar. Entonces cuando ellos detectan que estamos en esa fase de sueño ligero, en la que es fácil despertarnos, pues allá van a despertarnos. Y por último, otra razón por la que nos despiertan temprano, es porque son animales crepusculares. Es decir, que son más activos al atardecer y al amanecer. Los gatos no son nocturnos, como piensa mucha gente, sino que cuando más activos están es en ese cambio de luz, en el pasar de hacerse de noche a de día y al revés, ya que es cuando mejor se adapta a su visión. Los gatos es verdad que ven bien en oscuridad, pero el momento en el que mejor ven, digamos, con respecto a sus presas, es en el momento en el que se produce ese cambio de luz en el amanecer o en el atardecer. Entonces es el momento en el que ellos en la naturaleza irían a cazar, ya que también sus presas, los roedores, son más activos en esas horas. Es por eso que vuestros gatos seguro que los veis que están jugando, que están muy alterados, corriendo, saltando, subiéndose a los sitios en estos momentos. Y es por eso, por el momento en el que a nosotros nos despiertan, ya que se van a volver como locos. Normal, se pasan el día durmiendo, si está aquí, si está allá, y cuando nos toca dormir a nosotros, les toca a ellos ponerse a funcionar. Pues estas son algunas de las razones por las que nuestro gato nos despierta tan pronto. Espero que os haya parecido interesante, si os ha gustado os agradezco un like, compartir este vídeo para que llegue a la mayor gente posible, suscribiros si todavía no lo estáis, que ya es hora, y dejarme vuestros comentarios ahí abajo. ¿A vosotros también os despierta vuestro gato tempranito? Dejádmelo en los comentarios. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!